La poesía Ruta Vallejo, camino a Santiago de Chuco Madre, voy mañana a Santiago, a mojarme en tu bendición y en tu llanto Paisajes de ensueño con espíritu afloran en sus entrañas Cumbres y montañas, con potente fuerza envuelta en un manto verde y cielo azul Con finas y delicadas flores del campo, árboles, aves, rocas, abismos y nevados ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí, ahora que me asfixia Bizancio? César Vallejo fue alegre y festivo, le gustaba bailar la danza de los payos con frenesí Con pasos de emoción heroica, realidad cósmica Bajo el techo de Texas donde muerde, la infatigable altura Estamos en el patio de la Casa Paterna, al pie del añoso Capulí en flor Cuyo aroma aspiramos con profunda emoción, respeto y gratitud Porque en este aire está César Abram Vallejo Mendoza La grandiosa fiesta religiosa en honor al glorioso apóstol Santiago Festividad de gran devoción, que César Vallejo disfrutaba confundido con su pueblo Solo una tierra así ha podido dar un hombre de esta dimensión Soy el pichón de cóndor desplumado por Latino Arcabús Y a flor de humanidad flota en los Andes Como un perenne Lázaro de Luz Un genio como César Vallejo Pate universal, fuente fecunda, poeta comprometido con el pueblo La justicia, la ternura, el dolor y la solidaridad humana Sierra de mi Perú, Perú del mundo y Perú al pie del orbe Yo me adhiero Uniendo pasos universales Letra por letra en su hábitat Entre tambores, flautas y la sonata Versos de niños que vibran el corazón Vengo a apreciar tu glorioso encanto Bellos escritos de paz y amor Mentos escritos de paz y amor Y a la riqueza de paz Y amor Del momento en su hábitat Vari trajecto de paz o mar y amor Precindades en la riqueza